Amigos de YouTube, me presento, mi nombre es Daniel de la Garza ¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero lo estén pasando muy bien Mi nombre es Daniel de la Garza Para los que no me conocen Y en el video de hoy Este, si me acabo de levantar, perdón Este, vamos a iniciar el día Pero el fin de este video Es para decirles que hoy le toca una broma A mi amigo Arturo Porque el día de hoy en la noche se va a quedar a dormir Y bueno, ya saben que le hicimos la broma pasada A mi amigo Rolando Donde le pusimos un pescado Que le voy a dejar la imagen aquí Y bueno, el día de hoy le toca a mi amigo Arturo Este, pero a él le vamos a poner lo que es un pulpo ¡Ay! ¡Qué hombre tan salvaje! ¡Tan luchón! ¡Eso me prende! Ya, bueno, esta es la imagen del pulpo Para los que no recuerdan En el video pasado ya les había comentado Que, de hecho, hasta les presenté a mi amigo Arturo En el cual consistía En el que se los presentaba Porque él iba a tocar la segunda broma Entonces, bueno Espero les guste este video Espero que se suscriban Espero le den like Espero que les guste Sin más que decir Vamos a iniciar el video ¿Qué onda amigos? Ya vamos para el ESMAR Este, se me hizo tarde Aparte de que tuve pendientes en la tarde Este, fui a correr Y bueno, este Ya me acabo de terminar de bañar Este, ya son como a las 6 de la tarde Más o menos Ya va a oscurecer Porque ya tenemos el horario de otoño Entonces, ahorita nos jalamos para Lo que es el ESMAR Compramos el pulpo Ahorita se los muestro Entonces, nos vemos allá Bueno amigos Ventaja de tener un carrito chiquito Es que te puedes poner en cualquier parte A perro y no se saltó el rojo Ventaja de tener un carro chiquito Era esta troca Jefe, porque se tardaron un chorro En atendernos aquí en el área de mariscos Yo tenía como 10 minutos esperando Ya llevamos aquí al señor Don Pulpo Miren Aquí estamos de nuevo amigos Este, ya tengo aquí el pulpito Como pueden ver Ya voy saliendo del ESMAR Y aquí están los tentáculos Mira Entonces, animal exótico Para la cara de mi amigo Arturo Entonces Ay wey Tenemos que ir a comprar Una hielera Y hielo Para ponerlo en reposo Y que no se quede tieso Como el pescado Ya ven que estuvo bien tieso En la mañana siguiente Entonces Este Vamos al Oxxo A comprar una hielera Y hielo Síganme Tengo Este vaso de hielo seco De hace un chorro de meses Y no sé que sea Y este en escudo Aquí tenemos al señor Don Pulpo Vamos a ver Donde lo abrí Aquí está abierto Y ahora me da tanta miedo tocarlo Puesto que el pescado Me quita un poco el miedo El pedo Aquí quiero saber Donde está la cabeza Nada más que no sé Cómo chingados abrirlo Voy por un plato Ahorita vengo Cállate yo tengo el plato Voy a ponerlo aquí Ahora voy a abrir Esta bolsa Y voy a tener que ponerle Otra nueva Debería tener guantes Bueno sí Ahora sí me lo voy a flotar Es que ya es de noche Entonces Ay wey Ya me dio cosa Amigos huele a la chingada Amigos esto huele horrible Vale el pulpo Huele Ah huele feo Vamos a poner puro bocas Un momento Este huele a jabón Vamos a abrir este pedo Ok A ver Señor pulpo Ya que no huele a nada Casi Para empezar a levantar los ojos Uy wey Mira ahorita se empieza a mover este pedo Eso que es ¿Es tinta o qué? Ah Ah Que puedo agarrarlo Amigo ya me dio asco Ay wey Es que Ay no puedo ni pararlo Como puedo guantes No tengo guantes Con este Agarrar dos Dos pañuelos De estos Es que Ay no es que Ay me da cosa Ay cabrón Me da cosa agarrar el pulpito Perdón me hierro el pulpo Que se pone que esta manera de tener ojos No No tiene nada Ay que pedo con esta carne A ver Empecé a como agarrar los pulpos Como los cazan No sé Creo que estos son los ojos A ver Oh si vieron eso Se pegaran o no Ah no se pegan Ay está bien feo En definitiva Ocupamos unos guantes O algo Porque Ay Esto no puede ser Posible A ver Es que me da cosa wey O sea No es que no puedo agarrar El pinche pulpo O sea Me da Esto sobrepasa El pinche pescado Da huevo Lo sobrepasa O sea Para empezar No se ni puede Me chingue No se agarrar No No amigo Está ahí Aunque podemos O sea 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 Guantes En 5 minutos Venga la verga Lo voy a hacer así Si me con las pinches manos El macho Lo voy a hacer así Pero ¿antan los ojos? Yo pensé que esta mera tenía ojos O algo así Es la primera vez que agarra un pulpo Que asco Que asco Amigo Ya teniendo aquí el pulpo Aquí Adelante de nosotros Si apesta Huele raro No se Pero este pulpo Lo voy a meter ahorita En el congelador Le voy a poner hielo Y esperamos que no se haga duro Si consigo una hielera ahorita Lo ponemos en la hielera Pero si no Lo voy a dejar así En el congelador Espera que no se haga duro Y bueno amigos Síganme a dejar el pulpo En el congelador Ya está aquí en la hielera El pulpo Bueno amigos Cambié de planes Ya conseguí los guantes Son de látex Ahorita voy a ir por el pulpo Otra vez Para mostrárselos a detalle Para mostrárselos a detalle Yagadé Ovanta Yagadé 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 Vean amigos, no sé si esto que estoy tocando sea la cabeza o no sé que sea, pero está muy aguado Y aquí están los centáculos, tienen como que los chupones esos, o sea, los centáculos tienen los chuponcitos Pero ya probé, pero no se me pegan, entonces yo creo que nomás se pegan cuando está vivo Gracias Después, dos horas después, tres horas después Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero tengan buenos días Yo estoy feliz porque Arturo está dormido y ahorita estoy en mi baño, estoy en mi baño grabando Porque no quiero que me escuche, ya que en este baño, ahí está el cuarto, entonces quiero que siga dormido Arturo tiene un sueño muy pesado, este, ya tengo el pulpo, el pulpo ya está suave Lo dejé, después de que lo metí a la hielera, ayer como a las 8 de la noche más o menos El pulpo se hizo duro, entonces cuando llegué a la casa como a las 11 Lo saqué, lo dejé en reposo un rato, como una media hora afuera sin revigerador ni nada Se aguado un poco y luego ya lo metí al refri Y ahorita no huele mal, pero sí está suave ya, entonces ya está listo para ponérselo en la cara Espero les guste este video, espero que se suscriban, denle like y también vayan a seguirme en mi página de Facebook Y mi página de Instagram, igual compartan este video Porque este tipo de bromas, no sé si hay este tipo de bromas en YouTube Pero a mí me gustaron hacer este tipo de bromas con el pescado, con el pulpo Con animales, como se dice, exóticos por así decirlo Porque este tipo de bromas no es que se hagan seguido Entonces, yo en YouTube no he visto que se hagan este tipo de bromas Así que los invito a que se suscriban Y bueno amigos, sin más que decir, vamos por el pulpo ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si ya está despierto Arturo, voy a quitar las chanclas para no hacer ruido Vamos a ver si está dormido Voy a abrir la puerta lentamente para que no haga ningún sonido que lo levante Se dan bastante dormidos Sí, mira, está todo muerto Está bien dormido, mira, está todo muerto Voy rápidamente por el pulpo corriendo. Voy rápidamente por el pulpo corriendo. Voy rápidamente por el pulpo. 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 Voy rápidamente por el pulpo.